En todas las Américas, nosotros somos países que producen alimentos por todo el mundo. Pero todos los alimentos, si son granos, si son frutas, verduras, animales, siempre tienen problemas con plagas. Puede ser un insecto, un virus, un patógeno. Pero todos pueden afectar la producción primaria en nuestros países. Entonces, nuestra responsabilidad, la responsabilidad del programa como lo básico es para asegurar que todos los países tienen las herramientas, las tecnologías que necesitan para por lo menos proteger sus cosechas. Los alimentos son un gran esfuerzo que se producen desde pequeños, medianos, grandes productores y entran a una cadena de valor, cadena de valor que es compuesta por entes privados. La inocuidad es el componente público que hace que sus alimentos sean accedidos por el consumidor de una manera segura y que pueda aprovecharse completamente ese gran esfuerzo que se realiza en esa cadena de valor. Por ejemplo, América Latina es una región con un enorme potencial en la producción de alimentos actual y es una de las regiones que va a tener mayor desarrollo e incremento en la producción mundial de alimentos, ya sea para consumo interno como para la exportación. Eso ya casi habla de por sí de la importancia de los aspectos de la sanidad y la calidad y la inocuidad para los consumidores. Es un aspecto fundamental tanto para los consumidores de los países de la región, o sea, lo que podríamos decir de un país para su mercado local, como para la exportación. Los consumidores quieren alimentos sanos, no quieren preguntarse cuando van a la góndola o a un lugar a comprar un alimento si ese alimento podría ser o no sano. Quieren descartar la posibilidad de cualquier tipo de riesgo. El hecho de que seamos más eficientes a la hora de producir, transportar alimentos o manipularlos, evitamos que estos alimentos se pierdan, evitamos también que nos cierren mercados. Lograr producir alimentos y no en cualquier momento y en cualquier lugar del país hace que se eviten, por ejemplo, pérdidas económicas, pérdidas de productos, también evitar, digamos, daños a la salud, enfermedades que pueden ir desde una diarrea hasta la muerte de personas. En el caso específico de la República Dominicana, invertir en inocuidad tiene tres propósitos, que es garantizar la salud de los consumidores, o sea, de nosotros los dominicanos, segundo, garantizar nuestras exportaciones, y tercero, garantizar el turismo. ¿Por qué? Porque nuestra industria turística es muy importante y una de las actividades principales que hacen los turistas, no solo en Dominicana, sino en toda parte del mundo, es consumir alimentos. Y si los alimentos son inocuos, garantizamos que el turista que viene de la República Dominicana va a repetir. ¿Por qué? Porque el alimento no lo va a enfermar. Es una información que se va a diseminar a nivel mundial a través de sus amigos. El por qué debemos ser protagonistas en los temas de inocuidad y sanidad en los países de América Latina y el Caribe, justamente por ser países productores de alimentos, y al ir creciendo cada vez más la demanda que tienen los países, con el aumento de las clases medias, es responsabilidad que los productos que enviamos a todos los mercados del mundo cumplan justamente con esas condiciones de calidad, sanidad y inocuidad de los alimentos. Entonces, ahora en las Américas y en muchas partes del mundo, hay una gran brecha entre los consumidores en países desarrollados, que tienen demandas y expectativas tan tan altas sobre inocuidad de alimentos. Y en el otro lado, tenemos las poblaciones más rurales, que muchas veces piensan que la inocuidad es algo que solo es algo que los consumidores ricos pueden disfrutar. Entonces, estamos como ICA tratando de promover una cultura de inocuidad de los alimentos, en que todos los consumidores en el mundo, primero tienen acceso a alimentos saludables, pero también tienen la expectativa que sin basarse en quién está produciendo los alimentos, dónde están produciendo los alimentos, todos los alimentos disponibles para comprar van a ser saludables. América Latina tiene que ser un líder en estos aspectos. Un líder porque los países de América Latina llegan con sus productos a los mercados más exigentes en cuanto a cuestiones de calidad y inocuidad en el mundo. A los mercados de más alto valor. Cuanto más alto valor tiene el mercado, mayores exigencias. Pero asimismo, esa misma consideración en cuanto a la inocuidad de la calidad, se debe tener en cuenta para el mercado doméstico. O sea, no es posible trabajar en un doble estándar. Mucha calidad y excelente calidad para los mercados de alto valor y no la misma para los mercados locales o domésticos. El IICA, con su trabajo conjunto con sector privado, sector público, organismos internacionales, promueve estas iniciativas para poner en realidad estos conceptos. Otra cosa, y yo siento, es algo muy cerca de mi corazón, es la importancia en promover el liderazgo. Nosotros aquí tenemos un programa de liderazgo que está financiado por recursos de USDA y estamos entrando en la segunda etapa. Está enfocado en los profesionales, no como los líderes actuales, pero los técnicos de medio nivel que tienen un trabajo diario, que están desarrollando, implementando normas, normas que afectan el comercio internacional. Y es algo, después de años trabajando en el campo, siempre era, no era este país es bueno, este país es malo, siempre era, o Raúl es un gran profesional, Sonia es excelente, esta persona es excelente, y cuando esta persona sale, se cae todo el país. Entonces, después de años en ver, y después de años tratando de identificar y tener recursos, ahora estamos desarrollando un programa para apoyar, para apoyar los países en tener los recursos humanos, el talento humano que necesitan para llenar estos puestos cuando están abiertos. Porque si el desarrollo internacional, si el crecimiento de un país solo está basado en un individuo, esto no es sostenible. Entonces, yo creo que ICA, como un organismo original en América Latina y el Caribe, tenemos la posición, el mandato y la oportunidad para fortalecer liderazgo en todas las partes de las Américas. Entonces, como un programa aquí en Sanidad de Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Alimentos, estoy comprometido en invertir, en buscar oportunidades para desarrollar este grupo de líderes en América Latina, para que ellos tengan una red y puedan tener conversaciones, puedan compartir experiencias en una manera informal. Ahora todo el mundo está viviendo con WhatsApp. Y qué excelente, que hay una herramienta, que dos inspectores en países diferentes pueden compartir preguntas, y si no es algo formal, como una carta oficial que pasa al ministerio o al ministerio, pero puede resolver temas inmediatamente. Entonces, el mundo está cambiando y necesitamos desarrollar las capacidades humanas en todos los países para garantizar que tenemos los líderes del futuro que pueden usar las herramientas del futuro también.